Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy quería traeros un par de ideas para peinaros estas fiestas Y bueno, había pensado enseñaros que dos peinados me voy a hacer yo para esta noche 24 y para el día 31 Tengo un par de accesorios que compré intencionadamente para esos días Y bueno, con esos accesorios para el pelo y con una herramienta para hacer ondas Os voy a dar mis ideas para peinaros estas fiestas Bueno, ya os he enseñado en algunos haul de Primark que me había comprado esta diadema Que es preciosa, pero es para colocar aquí detrás y es como para coronar peinados bajos Entonces, para uno de los peinados voy a utilizarla porque me parece preciosa Y además es que va genial para el peinado que me quiero hacer Y otro de los peinados es con este tipo de turbantes Que me parecen chulísimos y súper elegantes Y también lo compré en Primark Este me costó 5 euros Es de estos turbantes Así que vas como muy diva de la muerte Pero este tipo de turbantes me gusta con ondas súper abiertas Entonces pues van a ser dos ideas muy sencillas Uno con el pelo suelto y otro con el pelo recogido Y la herramienta que voy a utilizar para ondular mi pelo Va a ser el Sapphire de Irresistible Me Me lo mandaron hace unos días y tengo muchas ganas de probarlo Lo he probado en mi hermana que tiene una media melenita Y le hice una cabeza de rizos increíble Estaba súper contenta Se quedaron los rizos súper perfectos, súper marcados Y bueno, la peculiaridad de este rizador Es que trae un montón de accesorios para hacer diferentes ondas Os voy a dejar imágenes para que veáis Todos los accesorios son un total de 8 Más unos guantes protectores Más lo que viene siendo la pieza que calienta todos esos accesorios Más los accesorios La verdad es que estoy súper contenta Tienen un montón de calidad Y os voy a dejar en la cajita de información Un descuento que me han dejado para vosotras Por si os gusta el resultado Que ya veréis que va a quedar chulísimo Y bueno, por si os animáis Tenéis un descuento para hacer vuestra compra En Irresistible Me Este es el accesorio Como veis Es lo que os comentaba De una plancha que también me enviaron Que me llama la atención De que es un producto que pesa muy poco Entonces Me gusta porque Normalmente Yo por ejemplo Ahora tengo el pelo súper largo Y tengo que estar bastante tiempo Trabajando el cabello Entonces Que el producto en sí Pese poco Me parece un punto súper a favor Del producto y de la marca Porque imaginaos Si pesara Y tenéis que estar como media hora O veinte minutos O incluso tres cuartos de hora Si tenéis mucho pelo Con algo muy pesado Que tenéis que estar con los brazos Siempre en alto Y trabajando y tal Sería complicado Y creo que al final No lo utilizaríamos Entonces Este punto A mí me parece muy importante Y bueno Pues lo destaco Luego tiene Un visor aquí Que te va avisando De la temperatura Que va cogiendo el producto Que también me parece Muy buena idea Y aparte Tiene aquí Tres botoncitos En uno de ellos Puedes encender Y en otros Ir bajando O subiendo la temperatura En función De lo que necesites Para tus peinados Yo en este caso Lo que voy a utilizar Es este accesorio Que es más estrechito Por la parte De aquí de abajo Y más grueso Por la parte final ¿Qué pasa? Que entonces Yo el tema de los rizos Los voy a hacer Desde la raíz Va a ir Va a ir un rizo Más cerradito Y conforme se va bajando El rizo Va a ser más gordito Que es lo que yo quiero Realmente Que me aguante De la raíz Y que por las puntas Se me vaya abriendo Que es como va a quedar bonito El peinado Sobre todo El del turbante Así que chicas Si tenéis cualquier duda Siempre podéis Dejarme vuestros comentarios Abajo en comentarios Obviamente Y vamos a comenzar Con el tutorial Porque no quiero Que se alargue demasiado Así que Dentro vídeo En primer lugar Lo que voy a hacer Es para este Primer peinado Que va a ser Con el turbante Lo que voy a hacer Es rizar toda la cabeza Con el rizador Chicas Yo os aconsejo Que si tenéis El pelo Fino Como yo Cojáis mechones Finitos Para que El calor Llegue antes A lo que es El mechón Y pueda rizar Y mantener El rizo mejor Que si son Mechones gruesos Por cierto Tenéis este Maquillaje Muy pronto En el canal Si no lo tenéis ya Mi truco Es pegaros Vuestro dedo Meñique A la cabeza Y entonces No os vais a quemar Con la herramienta Y en función de eso Vais girando El pelo Sobre El rizador Y así también Tendréis siempre La certeza De que los rizos Van a una dirección Y a otra Porque al cambiar De lado Vais a cambiar También de De posición Y no os vais A hacer Un pequeño lío Como estáis viendo Empieza a tener El pelo Súper Súper Largo Dependiendo También del resultado Podéis ir Añadiendo Mechones Más gruesos Y más finos Para dar Esa sensación Pues de De rizos Un poco alocados De unos Más rizados Que otros Unos más cerrados Otros más abiertos Al ser el mechón Más gordito El rizo Será más abierto Y si el mechón Es más finito Pues el rizo Será más cerrado ¿Veis? Este me gusta Porque como veis El rizo Se ha quedado Más cerrado Por la parte interior Y más abierto Por la parte De abajo Recordaros Que para este Primer peinado Vamos a rizar Siempre con la raya En medio Porque al poner El turbante Queremos que la misma Cantidad de pelo Se quede tanto a un lado Como a otro Entonces eso es Una característica Importante Bueno chicas Me he rizado toda la cabeza Y parezco Si siempre a trade Hasta esto Para mi Es demasiado Pero bueno Es necesario Porque estamos Todavía no se ha peinado El rizo Ni nada Queda súper rizado El pelo O sea yo lo tengo Muy largo Y hasta se me han cogido Y todo Del rizado Que se me ha quedado He dejado enfriar Un poco los rizos Para ahora Peinarlos ¿Veis? Han quedado así Muy cerrados Y ahora lo que voy a hacer Es peinar Los rizos ¿Veis? Y ya se queda Oh Que onda Tan maravilloso Se queda Una onda Súper bonita ¿Veis? Súper Súper bonita Pero eso sí Siempre tenéis que intentar Que el rizo Vaya siempre Para el mismo lado Yo por ejemplo Soy muy de así Entonces este volumen Me encanta Pero como os he comentado Para este Peinado Necesitamos la raya en medio Para poner el turbante Yo por ejemplo Pondría un poco de laca Ahora mismo no Porque vamos a hacer Luego el segundo Peinado Y bueno En principio Sería así Simplemente Lo único que habría Lo que habría que hacer Para hacer este peinado Es rizar mucho el pelo Luego peinar O sea Dejar los rizos Enfriar Peinar el pelo Y colocamos El turbante Parezco La bruja Lula ¿Qué os parece? Pero bueno Sería un poco así ¿No? O sea Me encanta Queda chulísimo El pelo así Muy rizado Y Con el turbante Este sería Mi primera propuesta Para Un peinado Fácil Y sencillo Es decir Solo tenéis que rizar El pelo Con un rizador Dejar los rizos Enfriar Y colocaros el turbante Y ya no tendréis Que hacer nada más Es muy sencillo Es muy fácil Relativamente Rápido Y veis que con el turbante Ya habéis dado Un look diferente A vuestro A vuestro look Nunca mejor dicho Claro ¿Qué os parece? A mí me ha molado mucho Bueno chicas Y para esta segunda idea Lo que vamos a utilizar Es la diadema Que os enseñaba antes Que es esta de aquí Lo que voy a hacer Es que la voy a Meter En un recogido Así un poco Suelto Que sería Una especie de Coleta De Jasmine De Aladdin Una especie así Esas coletas de Jasmine Son que vas cogiendo Pequeñas Secciones Primero tenéis que coger Una coletita Media A ver Porque yo Estoy mirándome En la cámara O sea ¿Veis que parezco Si siempre Atriz Yo jamás En mi vida He tenido Este volumen Señora Tenéis que peinar Un poco Porque ya veis Con estos rizos Bueno pues Coge como una Media coleta Detrás Y no es necesario Que apretéis mucho Mientras más Suelto Mejor Podéis Ir sacando Pelitos Como más Os guste Después de tener La primera Coleta Lo que voy a hacer Es colocar La diadema Y voy a aprovechar Para tapar Tened en cuenta De que Se vaya Quedando bien Conforme Quieréis A mí Por ejemplo Esta parte Me gusta Esta también Pues ahora Procedería a coger Otra mini Coletita Dejando algunos Pelitos fuera Por ejemplo Estos pelitos A mí me gustan Esta onda Me gusta Que se quede así Pues entonces Voy a intentar No apretarla Mucho Buscar el pelito Que me gusta Que se quede De aquí ¿Veis? Y cogeríamos La Siguiente Coletita Y ya Pues Lo siguiente Sería Seguir Podéis dejarlo Así Si os gusta O Terminar La coletita Esta De Jasmine Está muy De moda Por cierto Bueno Chicas Y como veis Ya va quedando O sea El propio Riffo Te va indicando Donde tienes que ir Poniendo la Gomillita Yo conforme Voy poniendo Gomillitas Voy abriendo Un poco Sacando Pelitos ¿Veis? Queda chulísimo Y ya va Bueno Pues Solo tendríais Que ir Rizando Un poco Más Aquellos Por ejemplo Yo rizaría Un poco Más Este Pelito Y bueno Pues Este sería Un poco El resultado Para que veáis Un poco Mejor Así Este sería El resultado De otra De las Ideas Que tengo Para Estas Fiestas Bueno Como veis He tenido Algunos Problemillas Técnicos Porque La cinta Esta La diadema Esta Se engancha Un poquito Y es un poquito Complicada De Trabajar Pero bueno Con un poco De paciencia No hay problema Espero que os hayan gustado Mis ideas Que también podáis sacar Vuestras propias ideas Para hacer Otros tipos De peinados Y comentadme Que si lo habéis realizado Me encantaría Que me etiquetarais En vuestras fotos Para poder ver Lo bonitos Que os han quedado Y bueno Pues Saber que os han gustado Mis vídeos Así que nada más Chicas Recordaros Que abajo En la cajita De información Tenéis Todos los enlaces A mis redes sociales Que estoy súper activa En Instagram Haciendo mucho lettering Y muchas cosas bonitas Y nada más Que nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Chao ¡Suscríbete!